Hola gente como va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games Si señor, hoy vamos a iniciar una nueva serie pero de una manera muy especial Vamos a estar jugando a Uncharted 3, si señor, en verdad lo estuvimos jugando ya en vivo como corresponde Y ahora te lo mando en cuenta por si vos no pudiste ver el directo y no querés verte un video de como 40.000 horas Así que yo acá te lo separo en capítulos como corresponde por si querés seguirlo tranquilo Recordá que estuvo grabado en vivo así que tenemos los comentarios de la gente que estuvo acompañándonos durante toda la transmisión Y aparte bueno, leo un poquito los comentarios y la cosa Si querés enterarte de cuando sale lo directo y como estoy grabando este formato de serie Así podés aparecer en el video y hablar y dialogar mientras nos divertimos jugando a un juego Recordá darle la campanita si te enterás Y si me da vuelta, vamos a jugar, vamos los pibes Muy bien, y oro, y ya arranca Vámoslo pibe Y si vos llegaste tarde, no importa, sumate Y si no después lo podés ver en cuotas en el canal Todos los hombres sueñan Pero no de igual manera Aquellos que sueñan por la noche En los polvorientos rincones de sus mentes Despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad Todo Muy bien Pero los soñadores de día Son hombres peligrosos Porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles Esto es lo que hice ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Esperá, que me ponga en pantalla completa Yo soy un tarado Estaba mirándolo en el coso Ya de por sí arranco con lag Porque tiene un poquitito Obviamente en la PC yo lo veo Con milésimas de segundos de fase Y si lo juego así Le voy a pepear todos los tiros Me van a arreglar a golpe Muy bien ¿Qué onda Sergio? Ah, ¿todo bien? Ya te lo cuidan ¿Cómo vas? Tu hizo el delvallo un saludo muy grande Muy bien Vamos a un bar de malabuerdes Si se ve bien Hay gente con capuchas ¿No estáis pelados? Muchos pelados ¿O no querían modelarlos pelo? ¿O no? Me están diciendo que los pelados son malos Pero yo conozco a pelados copados Manos arriba ¿Me estás pasando bien? Oh, si eres un comediante Bajar un poco el juego Que calidad bienvenida Los ojos están limpios Ahí está Me subo yo Mis disculpas No puedo ser tan cuidadoso Supongo que es Talbot Muy bien Ahí está mejor, ¿no? Y el señor Drake Ahí está Correcto Ahí creo que va un poquito mejor Antes Veamos el dinero Cutter Muchas gracias Edward Williams Sí señor Bueno Abrimos el maletín con la plata Sí señor Está todo aquí Bien, veamos Este tiene pelo ¿Por qué los demás no tenían pelo Y este tiene pelo? ¿Qué onda? Necesitaré verificarlo Por supuesto ¿Por qué no la hace serie? Va a estar subido como serie Pues Quédense tranquilos Pero quería compartirlo con ustedes Se me ha grabado por mi cuenta La gracia es compartirlo entre todos Parece auténtico Pero claro que es auténtico Es auténtico y decadente ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Importa? A mi cliente le importa mucho Espera un minuto Esta plata es... Salí, esto es falso Mira Le aseguro, señor Drake Sí, sí Tienes razón Tan falso como un billete de tres pesos ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted Yo tengo un billete de tres pesos Ah, que re que lo habían cagado el chabón mal No hay trato, amigo ¿Y usted? Muy bien Puede decirle a su cliente No hay, mirá No, dravica, sí, señor 42 personas Salgamos de aquí No están en posición de negociar Así que denme el anillo Tomen el maletín Y salgan de aquí como caballeros Mientras puedan Hagan lo que el hombre dice Es un ladrón Bueno Cuánta ironía Le está diciendo ladrón Se armó La de Catombes, sí, señor Y acá es donde buggeamos el juego Ya arrancamos Uy, ya me la puse ¿Qué me pegas, puto? Muy bien Toma, ahí tenés ¿Qué tienes? ¡Este es mío! Oso Toma Se pegan entre ellos Son medio una mano Sí, tú y yo Toma Oso Ahí tenés Sí, serio ¿Por qué lo pruebas conmigo? ¡Vada! ¿Qué hace? ¡Cafrón! Los pelados Asesinos Sí, señor Toma Toma Sí, señor Se comió la copa Vamos Dale arriba No podemos descansar Bien, amigo Date por muerto Toma Oso Oso Ahí tenés Sí, señor Agarré que solamente apretaba el botón y ahora Después ya se pone más copada la cosa Vení ¡Joryuken! Vamos Salgamos de aquí Muy bien Vamos a salir de acá ¿Qué es esto? Uy, se vino el grandote Hola, amigo Ya probaste con el chiquito Ahora probá con el grandote ¡Rápido! ¡Colpéalo! Toma No, mala idea, abuelo Uy, ah ¡Querda! Uy ¡Con la birra! No, flaco ¿Y dónde cae? Donde hay más pelados Sí, señor ¡Elimínenlo! Bueno, el creador de este juego tiene algo con los pelados, ¿no? ¡Ey, volcaste mi trago! Capítulo 1 Otra ronda Se me calentó también Sí, señor El bartender ¡Vamos, muchachos! ¡Termínenla, ¿sí? Uy, ya me la puso atrás ¿Qué me pegás de atrás? ¡Oso! Ahí tenés ¡Dime, chicos! ¿Es una fiesta privada o puedo participar? ¡Oso! ¿Aquí a dónde? ¿Qué? El mozo Ah, no, este es el barman Sí, señor Todos Todos los pelados ¡No! ¿Qué, Soli, le vas a pegar a alguien en la concha de tu madre? ¡Oso! ¿Qué crees que haces? Uy, ya me la puso atrás Por... ¡Que me apoyas, puto! ¡O esa! Ahí tenés ¡Oso! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Eso se salió de control en un segundo! Ahí tenés ¡Uy! ¡Sí! ¡Lices! ¡Uy, no! ¡Se vino el grandote! Ahora sí Parece Flash peleando, ¿viste? En barros pelados Aceptan gente con pelo Sí, señor ¡Vamos! ¡Zorro! Aceptan gente con pelo Dame un segundo, compañero Ya, ya estoy contigo Ahí está ¿Está bueno o no? ¿Por qué pasa? ¡Oh, ya! ¡No! Flaco ¡Oh, ya! Ven, si sos pelado No se te quedan las tijitas de los vidrios De panor en la cabeza Vení Tomá Ahí tenés ¡Ping, ping! ¡Uso! Ahí tenés ¡Proba el mío, boludo! Ahí tenés ¡No! ¡Cagamos! ¡Ping, ping! ¡No! ¡Oso! ¡Ping, ping, ping! ¡Uy, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Cocha de su madre! ¡Oso! ¡No va! Mirá cómo me hace la cara Recomapado eso Muy bien Y así cae el pelado grandote ¿Estás bien ahí? ¿Te duele? ¡Sólo el orgullo! ¡Vamos! ¡Salgamos! ¡Sí! ¡Podemos salir por atrás! Muy bien Vamos a agarrar el tesoro que hay acá ¡No me voy a dejar a buscar todos los tesoros! ¿Qué hace el infling? ¡Sí, señor! ¡Y hueles a mierda también! Bueno, a ver si... ¡Deténganlos! ¡No se me murió! ¡Vamos los pibes! En la partida que arranqué el hucho Se me había re muriado ahí Después lo subo eso ¿Qué te parece? ¿Listo para salir, chico? ¡Sí! ¡Vamos los pibes! ¡Ahí está! ¡Salimos para afuera! La comodó la cidad De un golpe, Silvia Con la tapa del inodoro ¡Ah, maldición! ¡Era una guitarra de Nisman! ¡No! ¡Por qué! ¡Uyá! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ese es como un sello de Statham Con el exceso de esteroide de barbilla! ¡Ya tuvo suficiente! ¿No compañero? Acá es donde viene La vieja argenta Sí, señor Batman vs. Superman Un poroto Sí, de verdad Posta Hola, Víctor Hola, Víctor ¿Qué haces? ¿Todo bien, guacho? Venía revolcándote en el chiquero Con tu protegida, veo No es muy decoroso La actriz de doblaje esta Tiene menos neutro que Esa argenta de acá de la China Es la misma que se la hubo La vieja del Infamous No quisiera que te derritas La misma arrogancia de mierda Tan audaz Es la prima del pingüino, ¿no? Porque viste que el pingüino Tenía paraguas con todos los accesorios Un saludo para el hermano de Emiliano David Sí, señor Esas cosas no te afectan ¿No? Engañar a la muerte ¿O no? No Ah Señor Sullivan No voy a lastimar a su adorado muchacho Solo quiero lo que es mío Es que los demás actores de doblajes También es la mina la que está mal Uy ¡Cállalo! No, Dios mío, no ¡Idiota! A de nada, Su Alteza Marlo Tenemos que sacarte de aquí Vamos, son un par de hijos de puta ¿Eh? Lo demás no son lo mejor del doblaje Pero están bien La vieja es No sé por qué la ponen Pues Muy, muy argenta Demasiado O sea, la idea es que quede neutro Pero no importa Bueno Y bueno Hasta acá llega este capítulo Espero que te haya gustado Recordar Mirar los videos recomendados Que aparecen adelante de mi cabeza Y Y recordarle a la campanita Si te enterás de cuando hago los directos Y grabo las series en este formato nuevo Espero que el video te haya gustado Recordá Suscribirte Dale like Compartir Y nos vemos en otro video de este canal Canal, canal Que es Metal Warrior Games Chau gente